Aún no hay denuncias con respecto a varios acontecimientos suscitados en el municipio de Cozumel durante el fin de semana. En primera instancia, al fiscal del Ministerio Público, Jorge Alberto de la Cruz, se le fue abordado sobre el supuesto robo de un vehículo. En relación a los vehículos que mencionan de un vehículo robado, no se tiene ninguna denuncia hasta el momento. No tenemos ninguna carpeta de investigación iniciada por la víctima en que se haya venido a interponer su denuncia, como ya lo hemos reiterado en otras ocasiones. Es indispensable que toda persona que se sienta agraviada por algún delito tiene el derecho de venir y denunciarlo y la obligación, pero en este caso todavía no tenemos ninguna carpeta iniciada por ese vehículo robado. Dijo que de igual manera se recibió un reporte de supuestas detonaciones de arma de fuego, pero no se encontró testigos o personas que pudieran dar más información al respecto. De reportes de disparos de arma de fuego, se atendió la policía ministerial, acudió al lugar de los hechos. No hay una persona responsable, no hay una persona señalada por alguna de las víctimas o testigos presenciales que pudieran dar más características de las personas que hayan realizado dichos detonaciones. El lugar exacto no lo podemos ventilar por la misma secrecía de la investigación y por salvaguardar los intereses de las víctimas. Al final dio avances del caso del tema de los vehículos que fueron quemados en días pasados en el municipio. En relación a la quema de diversos vehículos que se dieron en los días pasados, se tiene clara ya una línea de investigación. Hay una persona señalada directamente como el responsable o probable responsable de dichos hechos. Entre el trabajo que ha hecho la fiscalía, obviamente con la policía ministerial también, se ha dado una línea clara de la investigación y ya tenemos una persona de la cual muy pronto solicitaremos la audiencia correspondiente ante el juez para llevar a cabo la audiencia de control. Los problemas o la situación que haya llevado a la persona a cometer dichos hechos, pues no lo podemos ventilar por la misma secrecía de la investigación. Hay avances importantes, hemos estado trabajando, ya están integradas las carpetas con los datos de prueba que hemos recabado en base a nuestra línea de investigación y tenemos ya clara la persona responsable de los hechos cometidos en cuanto a los vehículos. Si fueron diversos vehículos, si se trata de la misma persona. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.